Muy buenas tardes para todos. Nuestra compañía G-Healthcare, en su compromiso en la actualidad con el tema de la pandemia, ha empezado a desarrollar unos cursos para actualizar y mejorar los conocimientos de todo el personal. Mi nombre es Jaime Bonilla, soy especialista de aplicaciones de G-Healthcare en el área de tomografía. Y bueno, vamos a hablar en este momento de la importancia de la tomografía en el toras, el concepto que vamos a manejar en este entrenamiento. No solo es por el tema del COVID-19, sino también todo el resto de patologías que pueden influir y hacer un diferencial en el diagnóstico de la imagen tomográfica. Como inicialmente tenemos avisos importantes, estos son materiales reservados por General Electric. De aquí no podemos sacar conclusiones acerca de todo lo que es el caso diagnóstico, los casos clínicos y diagnósticos. Esto solo lo pueden hacer personal calificado en el área. Estos documentos tienen fines netamente educativos. Así que, pasando esto, vamos a hablar de cuáles serían nuestros objetivos en esta presentación. Primero, ¿cuál es el papel de la imagen de la tomografía en el toras actualmente? ¿Cómo podemos pensar crear protocolos y realizar estudios con alta técnica y alto desempeño para que las imágenes diagnósticas en toras sean imágenes acordes a las necesidades actuales? ¿Cuál es la importancia en el diagnóstico en el COVID y otros diagnósticos? ¿Y cuál es el rol de la tomografía computarizada ahora? Finalmente, vamos a dar una orientación operacional. ¿Cuáles serían los protocolos finales para maximizar el desempeño de nuestros equipos? ¿Cuál es la limpieza y desinfección que vamos a realizar en esta área para tener que nuestro personal se disminuya en todos los riesgos de contagio? ¿Y cuáles son las publicaciones? Idealmente, también, al final de la presentación, vamos a mostrar que esto va a quedar grabado. Se va a poder acceder a este contenido hasta el mes de junio de manera gratuita en nuestra plataforma de educación y vamos a dar las instrucciones para que ustedes puedan acceder a ellas. Todo el foro de preguntas se puede hacer al final para que, posteriormente, se puedan resolver todas las indicaciones que ustedes necesiten. Entonces, ¿cuál es el papel de la tomografía en el contexto del COVID-19? ¿Cuáles son las directrices de General Electric Health Care en el COVID-19? Desde aquí vamos a ver cuál es todo el desempeño de nuestra compañía. ¿Qué ha desarrollado General Electric o a cómo se ha unido General Electric para poder permitir que, en la actualidad, podamos tener imágenes de alto contenido y alto impacto para los diagnósticos en los médicos radiólogos y en el personal de radiología e imaginología? Tres avisos. Aquí podemos decir de manera importante que el conocimiento y la información relacionados con la nueva enfermedad cambian día a día. Esto no se ha podido escribir finalmente. Esto llega de una manera sorbida cada día. Es decir, todos los días cambia el contenido, todos los días cambia la información y la actualización por no tener un acontecimiento previo hace que esto se modifique. Entonces, todos los contenidos, toda la información que tiene aquí tiene soporte científico. Sin embargo, como lo he mencionado, puede ser que en algún momento esto cambie. Y puede ser que al final de la presentación, al final de la semana, al final del día, un nuevo colegio de radiología esté tomando caso para modificar todo esto. ¿Cuál es el primer escenario o qué es lo primero que se enfrenta un paciente con COVID? El primer escenario son todos los criterios de valoración clínica. ¿Cómo se hace el anamnesis de estos pacientes? Y dependiendo del anamnesis, ¿cómo se clasifican? Si se clasifican con algunas condiciones clínicas o patológicas importantes, se puede dar un desarrollo o de seguimiento domiciliario o de seguimiento de derivación hospitalaria. Dependiendo de cómo se clasificó el paciente en ese primer escenario, se continúan en otras más posibilidades. El Colegio Británico de Radiología, ¿qué dice? Todos los que están en color naranja son las intervenciones del área de radiología o imaginología. Es decir, que en cualquiera de ellos, imaginología, en este caso todos los que tenemos que ver con tomografía, rayos X, resonancia, todo lo que tenga que ver con imágenes, intervenimos de alguna manera en este segmento, en este algoritmo que ustedes ven ahí descrito. Pacientes con sospecha de COVID-19, ¿cuál es el desarrollo? Dependiendo de cómo es el nivel de saturación o de severidad de la enfermedad, se puede hacer una derivación inmediatamente hospitalaria, como lo habíamos mencionado, domiciliaria. Y dependiendo de las condiciones clínicas, el paciente puede tener, podemos tener una parte incierta y esa parte incierta puede decir si lo abordamos de una manera un poco más fuerte, con imágenes, rayos X, tomografía, si el recurso está o simplemente se hace un manejo clínico. Sobre ese manejo clínico hay un primer escenario. Este primer escenario es para pacientes con condiciones no muy complicadas, pacientes que solo se les ha hecho el test de COVID y que tienen un pre-test con posibilidad nada más, posibilidad de COVID, según los riesgos, cómo se desarrolla la enfermedad y cuáles son las indicaciones. Entonces, si miramos en esta diapositiva, vemos que la imagen 1 en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3, 4 y 5, la imagenología siempre está incluido. Aquí hay un punto importante y es saber cuál es el recurso o el componente que se tiene en el rango hospitalario. Si solo se tiene radiología, rayos X, si se tiene rayos X, si se tiene tomografía, si se tiene tomografía más básica, si se tiene tomografía helicoidal avanzada, multicortes, dependiendo de eso se puede recurrir al recurso de imagen, ¿cierto? La imagen no está indicada para el algoritmo clínico, es decir, no cobra relevancia para decir si se decide si el paciente tiene COVID o no tiene COVID o alguna otra patología subyacente o conyacente con este paciente, pero sin embargo puede servir de coayuda para tomar decisiones en sitios donde no se cuentan con los pre-test. Entonces, este sería el primer escenario. En el segundo escenario, ya son pacientes con condiciones más moderadas a severas, tienen consistencia con la enfermedad de COVID, tienen un pre-test posiblemente positivo, pero puede ser que la imagen esté indicada con o sin test positivo. Hemos tenido pacientes, o sea, han encontrado pacientes que con el test negativo se les hace una tomografía porque su clínica indica que tiene una alta posibilidad de COVID-19 y en la imagen se muestra desarrollo de la enfermedad, sin embargo, en la prueba pre-test no se visualizó absolutamente nada. Días posteriores que se le haga la prueba en el desarrollo de los colegios, el colegio americano, el colegio británico informaron que después de haber desarrollado la prueba tres, cuatro días, indicó que ya tenía prueba positiva para COVID-19 el test, pero sin embargo, la imagen ya lo había demostrado dos días antes. Repito y reitero, las imágenes no están indicadas en el seguimiento clínico, pero sin embargo, es posible que se haga o no se haga. En el escenario tres, estos son para los pacientes más complicados, pacientes con moderado a severo, consistentes con COVID, con enfermedades que son crónicas, pacientes que han sido hipertensos, diabéticos, controlados, no controlados. Estos pacientes son los más complicados. Aquí las imágenes nos van a servir a todos para hacer seguimiento, evaluación y controles hasta que el paciente obtenga su mejoría. Ahora, esto, siempre la imagen va a estar incluida, siempre, en alguna parte del proceso por COVID-19. Este sería el tercer escenario, el escenario más complicado, el escenario más difícil para toda la área clínica, no solo los médicos iniciales de urgencia, sino también para los médicos especialistas, tratantes, unidades de cuidados intensivos e imaginología. ¿Cuál es el rol entonces de la imagen de la tomografía? Hay muchos roles, muchos roles, pero uno de ellos, inicialmente pensando que los médicos radiólogos tienen que estar entrenados en el área de detención de imágenes. Sabemos que son expertos, sabemos que son especialistas, pero como esto es un tema totalmente nuevo para toda la población clínica, se han desarrollado muchas, muchas asociaciones y muchos grupos y ayudan en estas pantallas, ayudan a que los médicos radiólogos puedan obtener información relevante de sus pares, sus pares en Italia, sus pares en China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en la misma Latinoamérica, porque ahí están asociados por grupos. Todas las experiencias previas que otros grupos han tenido están en esta página y los médicos radiólogos solo tendrían que ingresar ahí, asociarse y de una vez empezar a revisar las imágenes. El estándar de los hallazgos en CT son muy variables, sin embargo, el Colegio Americano de Radiología nos diferencia y nos dice que pueden haber cuatro categorías. En esas cuatro categorías estamos hablando de los pacientes que tienen la imagen típica tomográfica, es decir, cuando hablamos de contundencias e imágenes típicas, hablamos de que la imagen está bien formada, está muy especificada con una neumonía especial, periférica, bilateral, con vidrio esmerilado, con imágenes perilubilillares, con imágenes de alta calidad que permitan que el médico radiólogo vea la imagen e inmediatamente diga esto es una imagen típica de COVID, ¿cierto? Y puede hacer un diagnóstico diferencial versus otras posibles patologías pulmonares, como ejemplo una influenza. La otra categoría que habla el Colegio Americano de Radiología o la RCNA dice que la apariencia puede ser indeterminada, es decir, que las características de las imágenes no son muy específicas de COVID-19, puede ser por muchas razones, puede ser una de las razones porque la calidad de las imágenes no sea suficiente por las dificultades técnicas que se presenten al momento, el paciente respiró, se movió, pueden haber muchas condiciones técnicas previas a decir, miren, la imagen no es adecuada, la imagen no nos permite tener una característica correcta sobre ello, ¿cierto? Y lo otro es que simplemente el patrón indeterminado no es un patrón que el médico radiólogo pueda decir, no es contundente para decir que es una imagen real sobre los hallazgos reales sobre COVID. La tercera regla sería la presentación típica que serían las características poco frecuentes, no informadas por neumonía COVID-19, puede estar relacionada con otras enfermedades, pueden ser focos únicos o simplemente focos basales o iniciales de los que uno puede decir, la presentación es muy atípica, esta no es la presentación normal de virus mirilado e imágenes bilaterales periféricas. O simplemente la cuarta, que sería la neumonía, el hallazgo negativo para neumonía, ¿cierto? No hay características de neumonía, no hay condiciones clínicas que lo indiquen, aunque algunas otras condiciones sí lo pueden aferrarse, una tos, una fiebre, pero sin un foco neumónico importante. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben de tener en este rol? Primero, la prueba base y estándar, igual estándar, en el diagnóstico del COVID-19 es la reacción de la transcriptase inversa, la RT-PCR. Esa es la única manera de hacer un diagnóstico acertado, ¿cierto? Estamos hablando de imágenes y la imagen es una imagen coayudante. Y hemos dicho inicialmente que la imagen nos podría dar información antes de que la prueba llegue, pero estamos hablando de condiciones logísticas o administrativas que pueden dificultar que se obtenga o no se tenga la prueba. Sin embargo, cuando la prueba se hace, la prueba es la que dice si el paciente tiene o no tiene realmente la enfermedad, ¿cierto? Se han encontrado pruebas negativas de la reacción en cadena, pero se han encontrado hallazgos positivos en tomografía. Entonces, hay una correlación de clínica, imagen, de la que puede ser que nos ayude a hacer una descripción de la imagen real, ¿cierto? Hay muchas publicaciones y estas publicaciones tienen una alta tasa diciendo que la tomografía es muy sensible, que es muy específica y que los hallazgos pueden superponerse también, ¿cierto? Es muy sensible, pero es muy baja en la especificidad. Es decir, que se pueden ver varias enfermedades de la misma manera como se podría estar viendo el COVID. Muy bien. En la vigilancia, ¿qué tenemos en la vigilancia? Dice que se pueden presentar muchas características tomográficas. Es decir, la característica principal de la imagen por COVID-19 es el vidrio esmerilado. Ver consolidaciones e distribuciones periféricas bilaterales en ambos campos pulmonares. La tomografía ha demostrado que puede ser muy útil en caracterizar la extensión de la enfermedad y monitorización de la misma enfermedad y su progresión. Es decir, que podemos representar cuáles son los cambios importantes en ella y observarlos en el tiempo para saber si nuestros pacientes han mejorado o han empeorado. Las publicaciones, hay muchas publicaciones. Hay muchas publicaciones que se hablan de vigilancia, características y estallajes de la enfermedad. Los colegios americanos y el colegio británico han hecho muchos informes. Sin embargo, son muy claros y muy contundentes en decir que no recomiendan el uso de tomografía para detectar como prueba de primera línea para detectar el COVID-19. Sin embargo, en algunos lugares, dependiendo de los recursos que se tienen logísticos, se tiene que recurrir a este tipo de pruebas. Un rayos X de toras, una tomografía. Pero reitero, no se recomienda. Sin embargo, si es el último recurso, porque no tienen disponibilidad para las pruebas del RT-PCR, la prueba de transcrita sin ver. Entonces, sin embargo, se recurre a las imágenes, ¿cierto? Entonces, no está indicada como las imágenes para los pacientes. Se puede individualizar dependiendo de la clínica. Esto es un concepto netamente clínico del médico que el tratante, él es el que toma la decisión valorando cuál es su paciente y dependiendo si hubo no hallazgos radiológicos previos, puede decir que se haga un control imaginológico, ¿cierto? Se indica siempre que se ha realizado una tomografía de toras volumétrico sin contraste, es decir, un TAT de toras simple con alta o la mejor definición posible. Al final de la presentación también vamos a estar viendo cuáles son las posibles características de un protocolo de alta sensibilidad. Y bueno, hay un 50% de pacientes con COVID que pueden tener tomografía normal y los síntomas y los signos pueden aparecer dos días después. Es decir, que hay un 50% de los pacientes que le hacemos imágenes y no detectamos nada, pero la clínica lo informa. Entonces, aquí hay una ambivalencia. Hay pacientes con clínica y la imagen no muestra nada. Y hay pacientes que no tenemos prueba, hacemos la imagen, detectamos la enfermedad y en la clínica no se observan grandes hallazgos. Guías operativas. Las guías operativas de tomografía de rutina son muy normales. No se ha hecho un avance o no se hace una recomendación inicial diciendo que se tienen que hacer estudios o diferenciales o un nuevo protocolo de toras de rutina en absoluto. Hay una guía operativa específica y la guía operativa específica de los protocolos de tomografía son los que todo el mundo ha conocido y en la rutina de su servicio de radiología conocen que son los protocolos de TAP de toras simples. Ese es el recomendado para COVID en el caso de que sea necesario o bajo la valoración de los médicos. Los estudios contrastados en este caso no se hacen contrastados para COVID-19. Si hay una enfermedad que acompaña a este paciente es posible que el médico en su valoración requiera y solicite estudios contrastados. Las angiotomografías, lo mismo. También hay una gran ambivalencia con respecto a los procedimientos de angiotomografías. Y los toras de alta resolución sí están muy indicados. Es decir, que se puede hacer un TAP de toras simple y también un TAP de toras de alta resolución. ¿Cierto? Hay tomografías de toras para pacientes oncológicos y aquí tenemos que tener en cuenta que se puede considerar pacientes con protocolos de baja dosis, low dosis y pacientes con dosis estándar o pacientes ultra low dosis. Para estos últimos dos protocolos, low dosis y ultra low dosis, son pacientes de seguimiento y de control. Se toma la decisión de hacer protocolos de ultra low dosis y baja dosis en el caso de que los médicos especialistas estén entrenados en la visualización de la imagen. Es una imagen que se degrada en porcentaje, pero que permite hacer un seguimiento de la lesión. Es decir, que la lesión ya se conoce anticipadamente, se hace un estudio para bajar el tema de radiación en los pacientes y se hace un control y seguimiento. Tenemos que conocer algunas características importantes antes de poder ahondar en los temas de algoritmos de reconstrucción y protocolos de reconstrucción, protocolos de adquisición y reconstrucción en nuestros pacientes. No solo para COVID, sino para cualquier otra enfermedad. Estamos hablando de neumonía, bronquietasias y todo eso, ¿cierto? Sin embargo, hay que recordar que hay conceptos claves e importantes en los protocolos. Los algoritmos de reconstrucción, que algunos los llaman kernel, otros los llaman filtros. Un algoritmo de reconstrucción simplemente es un proceso matemático que hace un retrofiltrado de proyecciones, tomó la información de retrofiltrado de proyecciones, lo convirtió en sistema binario y nos dio una adquisición de una imagen. Conocidos como algoritmos de estándar, de pulmón, de hueso, algoritmos, algoritmos bases para altos para ver hueso trabeculado, algoritmos bone plugs, algoritmos lung, algoritmos checks. Entonces, los algoritmos de reconstrucción simplemente es la manera de cómo usted va a visualizar su imagen. Si son, ¿quiere ver más tejido blando o quiere ver más tejido óseo o quiere ver ambos o un intermedio y con realces, ¿cierto? Hay artefactos, un concepto importante es el artefacto de endurecimiento de las en el tórax, es toma relevancia, porque posible al nivel, al nivel de final del cuello e inicio del tórax y alrededor de la columna dorsal nos puede dar un artefacto por bajo, por bajo kilovolte o penetración y nos hace un endurecimiento de las en esos elementos que posiblemente nos pueden estar oscureciendo o tapando lo que realmente podemos ver y evaluar en nuestros pacientes, ¿cierto? Los filtros de reconstrucción hay muchos. Los filtros simplemente es un proceso que hace una circunvolución de los perfiles de las imágenes alrededor para realzar o para mejorarlas, ¿cierto? Y para disminuir también realces muy altos. Es muy importante el concepto de interpolación. También se habla que es un proceso matemático. En resumidos, esto es un aumentar el número de píxeles en la imagen original, para que la imagen obtenga un mejor, una mejor resolución espacial, una mejor resolución de contraste. Y cuando tenemos una mejor resolución espacial y contraste, las imágenes pequeñas en estos diagnósticos posibles como COVID versus neumonía, COVID versus influencia, podemos hacer un diferencial mayor por la característica de cada enfermedad. Los anchos de ventanas se conocen como los intérvalos del número de tomografía existente en la escala de grises por unidades. La uniformidad es en qué consiste, cómo se ve el material a lo largo de todo el campo de exploración y que tiene que ser muy homogéneo, que tiene que ser muy igual para no tener diferencias o errores técnicos que imposibiliten el diagnóstico del médico radiólogo. Dos conceptos importantes en resolución, resolución de bajo contraste y alto contraste. Entonces, es simplemente poder discriminar y ver estructuras pequeñas, pero también discriminar y ver estructuras grandes que se consideren en menos de 100 unidades Honsfield. Y hablamos por último aquí de la resolución isotrópica, que es ver la imagen en la mejor reconstrucción en todos los planos. Entonces, hablamos del plano Z, el plano X y el plano Y, es decir, que la imagen sea una imagen fidedigna igual con respecto a lo que reconstruimos. ¿Por qué podríamos estar haciendo una exploración de tomografía de toras? Entonces, podríamos estar haciendo una tomografía de toras por muchas condiciones patológicas, que desde la clínica se puede estar pensando qué es la posibilidad que tiene el paciente por su demografía, por sus condiciones de manejo, ¿cierto? Entonces, pueden ser tumores, pueden ser pacientes que tienen lesiones en los vasos, incluyendo corazón, pulmones, costillas, pacientes que tienen neumonía de base por otras patologías, tuberculosis, bronquietasia, fibrosis quística e inflamaciones. Simplemente podemos tener una cobertura sobre los pulmones, sobre la pleura, y las enfermedades pulmonares intersticiales y crónicas. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Que no solo el COVID nos puede dar unas condiciones importantes, sino que también hay otras condiciones patológicas que nos van a tener que ayudar a orientarnos sobre lo que nos podemos enfrentar. Un paciente puede tener dos enfermedades, dos condiciones patológicas. Y Helker ha recibido muchas preguntas de cómo hacer configuraciones. Preguntan qué se debe considerar, si se debe considerar el kilovolteo, si debe considerar el MA, qué tipo de filtros debemos de estar utilizando, qué espesores de corte, ¿cierto? Entonces, todos los factores claves que vamos a hacer aquí son factores de importancia, pero que tienen relevancia en la práctica, en el ámbito local. Lo que significa que cada área de radiología, cada especialista, o cada departamento de radiología, puede indicar cuál es su mejor protocolo para hacer el manejo de sus pacientes. General Electric da condiciones y dice, mire, la posibilidad es esto, pero la responsabilidad final del protocolo siempre va a ser en base al especialista versus su equipo de trabajo. Estas son algunas de las imágenes que podemos obtener en la tomografía. Para mí, aquí en esta diapositiva es importante realzar cuáles son las diferencias con respecto a los algoritmos y cómo las podemos visualizar. En la imagen número A tenemos una imagen axial con alta resolución. Podemos ver muy bien todo lo que es el paréntesis pulmonar y la limitación de cada una de las estructuras. Podemos ver las cizuras, podemos ver la diferencia entre nuestra otra estructura y otra. Esa es una imagen que nos permite alta resolución. Recuerde que alta resolución es la mejor visualización entre un punto y un punto. Resolución de contraste es la mejor visualización que hay entre dos escalas de grises. Entonces, entre la imagen A y la imagen B, que es una imagen superpoderosa, la imagen B porque nos permite la posibilidad de ver la extensión de una estructura y de una posible elección. En la imagen C, ustedes están viendo una imagen con un realce un poco menor que la A y la B. La imagen C, sin embargo, sigue siendo una imagen de alta resolución que nos permite hacer una marcación importante con respecto a todas las estructuras anatómicas que hay. La imagen D es una imagen con un algoritmo de reconstrucción diferente. Entonces, los mencionaba, un algoritmo simplemente nos permite ver el retrofiltrado de las proyecciones de maneras diferentes. Entonces, aquí tenemos las dos escalas principales que se hacen en toras. La imagen de paréntema pulmonar y la imagen mediastínica. En esta imagen D, pues hay una característica, una lesión ahí que está señalada por la flecha. Pues ahí estamos con un tromboembolismo pulmonar que vemos cómo se marca y cómo se visualiza, se visualiza esta lesión de una manera importante. Entonces, decir que aquí estamos obteniendo una imagen con alta resolución para poder visualizar una patología X que en la clínica dieron una posibilidad y la posibilidad fue de tromboembolismo en un paciente con condiciones cualquiera. En la imagen E, es una imagen de tejido blando pero con ventana pulmonar. Entonces, también nos permite ver la extensión, pero si ustedes diferencian entre la imagen B y la imagen E, hay una alta y clara diferencia entre la visualización del paréntema pulmonar, aunque tengan la misma ventana. La imagen F, pues simplemente es una imagen también igualmente que la D, es una imagen de paréntema de mediastino con contenido de contraste que es el caso para ver ciertas lesiones. En este paciente tiene una lesión o la vamos a describir pero hay una lesión importante en el campo pulmonar y eso es lo que nosotros o las áreas de radiología tenemos que determinar cómo hacer el mejor protocolo para que el médico radiólogo pueda ver una imagen A, puedan ver una imagen B, una C, una D o una F y ver marcadamente las diferencias entre uno y otro. En esta diapositiva pues encontramos ya una imagen en la imagen número 1, la imagen A y B partida. Vemos una imagen muy típica de un paciente con COVID. Es una imagen delimitada, un espacio. Aquí no tengo la comparación bilateral pero es una imagen de vidrio esmerilado. Si la comparamos con la imagen 2, en la imagen 2 ya tengo una extensión a ambos campos pulmonares y la imagen 3 es una magnificación de un campo pulmonar demostrando cómo se ve el vidrio esmerilado alrededor de uno de los bronquios perilubiliar y con características de importancia, ¿cierto? Es aquí donde el realce y la característica del protocolo que usted ejecute en su servicio de radiología dependiendo también del equipo que tenga, tomógrafo, puede marcar una gran diferencia en el posible diagnóstico diferencial de este paciente. En la imagen número 4 tengo un estudio previo visualizado en un círculo rojo y en las otras imágenes en azul. Estos son imágenes del Low Dosis y Ultra Low Dosis imágenes con muy baja dosis de radiación. Sin embargo, para el médico radiólogo viendo el estudio previo ve que el paciente ya tiene una característica de una lesión X y la ven la posibilidad con menos dosis y puede hacer un seguimiento y un control de este paciente. Es decir, que a este paciente le podemos seguir haciendo los procedimientos sin estar irradiando tanto a nuestro paciente. Hay algo muy importante en esto y es que el médico radiólogo tiene que estar entrenado, tienen que estar viendo sus imágenes poco a poco y una de las estrategias que hemos llevado desde el grupo de tomografía de General Electric es ir llevando poco a poco a los médicos, es decir, mostrarles imágenes con una reducción de dosis X, luego llevarlos a otra, a otra y a otra hasta que llegamos al punto en que él dice hasta aquí yo puedo observar la lesión, hasta aquí yo podría estar llegando. Es decir, que vamos a hacer no solo un ahorro en tema de radiación para el paciente en su exposición, también para el personal, pero también mejorarlo para el mantenimiento y la larga vida del equipo. Las imágenes abajo de los círculos rojo y azul son imágenes en otro plano, el plano coronal, donde también se visualiza la lesión, cómo se ve en los tres campos, en las tres reconstrucciones con paréntema pulmonar y con paréntema mediastínico con baja dosis. Muy bien, estos son dos casos de importancia. Estos casos son el caso A y el caso B, pacientes con COVID. La primera imagen del caso A de la parte superior es un paciente con un campo pulmonar semidespejado para lesión. Solo se ven unos pequeños espacios en la parte basal. Pueden sospechar que es la lesión por la clínica del paciente, pero si no se conoce era la clínica del paciente y llegara a un estudio como esto, se podría estar pensando en un artefacto, un X artefacto. En la imagen que sigue, el campo pulmonar ya está más invadido, eso fue dos días después, paciente con el COVID-19. La tercera imagen que sería la imagen C, la imagen C ya es, son dos días después, es decir, que ya han pasado cinco días y así ya se ve el campo pulmonar de nuestro paciente. Se empieza el tratamiento, hacen el tratamiento de los clínicos y en la imagen D, en la imagen E y en la imagen F se empieza a dar una resolución, ¿cierto? ¿Cómo empieza a cambiar las imágenes tomográficas? Es un paciente de control, recuerden que no se hace como un protocolo específico, solo se hace bajo valoración y seguimiento del médico radiólogo y esto lo hicieron como un caso específico de estudio. El caso B es un caso un poco diferente a este otro, si ustedes ven en el caso B la imagen número A, se ve solo una imagen pequeña, traslúcida, pero en la imagen B ya se empieza a ver una imagen más condensada, más concentrada en un punto, no es bilateral, solo es un campo pulmonar, igual en la imagen C hay una pequeña resolución y la imagen D ya se disminuye. ¿Qué se utilizó en este protocolo? Se utilizó miliamperaje modulado, es decir, miliamperaje automático, utilizaron como técnica kilovoltio de 120 y como reconstrucción a un milímetro o a 1.25, 0625 como su equipo lo permita y lo reconstruyó con dos algoritmos diferentes que ya los habíamos mencionado, el algoritmo de pulmón y el algoritmo de estándar. Estos son dos casos también de mucha importancia en nuestros pacientes, tenemos el caso C y el caso D comparados por el Colegio Británico de Radiología, paciente en las primeras imágenes cómo se ven campos pulmonares en vidrio esmerilado en ambas imágenes, posteriormente se ven imágenes más consolidadas, en el mismo caso C, en el campo pulmonar derecho e izquierdo más basales y tenemos una imagen mucho más basal del mismo paciente con las condiciones que se ven aquí, ¿cierto? En el caso D, igualmente, tenemos un paciente con un algoritmo totalmente diferente al caso C, el algoritmo del pulmón donde vemos mayormente cómo se ven las sombras de los campos pulmonares, cómo se ve esa mancha blanquecina se ve ahí, que realmente ahí estaría el componente esmerilado, cómo un poco más basal ese campo se aumenta, esa lesión se aumenta y inferiormente pues se ve muchísimo más la lesión. Eso es un caso de importancia, vemos aquí cómo comparo la imagen del caso E de este lado, esto no es un paciente COVID, esto es un paciente con otra lesión, otra lesión importante, pero lo que quiero significar con esa área que se delimitó ahí en rojo es que debemos de tener imágenes que nos permitan ver imágenes de contenido de alta resolución con bajo contraste y alto contraste, es decir, una resolución óptima para que los médicos radios puedan hacer un diagnóstico diferencial total. Con la imagen número C, tomo como relevancia en el círculo, que tenga una imagen de importancia que se debe mostrar cómo se ve el árbol, cómo se ve la lesión, cómo se ve en este caso. Aquí, caso F y caso G, tenemos cómo se ve la arquitectura conservada, todo en el caso F, es un caso normal, son imágenes muy, muy, muy apis, muy medianas y muy basales, campos pulmonares libres, despejados, sin ninguna lesión, pero la característica técnica vuelve a lo mismo, es alta resolución espacial, alta resolución de contraste, de bajo, de alto y bajo contraste. Entonces, hablamos de imágenes con arquitectura conservada, patrones de resolución sostenidos, es decir, que se ve muy uniforme, se ve muy homogéneo y aquí voy a hacer un paréntesis y es que sería indicado importante que en todos los equipos se empezaran a hacer control de calidad para ver uniformidad, para ver ruido, para ver las condiciones de seguimiento antes de decir que nuestro equipo o el equipo puede estar fallando. Entonces, a veces vemos desmejorías en la calidad de las imágenes, el protocolo sigue siendo el mismo, pero cuando vamos a un tiempo atrás vemos que no se ha hecho un seguimiento, un control adecuado de los equipos. Entonces, para poder mantener y conservar la uniformidad de las imágenes tenemos que mantener un control de calidad, un co-op, protocolo de control de calidad, para que cuando uno vea estas imágenes uno pueda decir tengo un patrón sostenido, tengo un patrón de resolución espacial y de contraste correcto, que no hay borrosidades geométricas y que tampoco hay borrosidades cinéticas, ¿cierto? causadas por el paciente por los casos respiratorios o no. El caso G es un caso muy específico, tengo las dos imágenes superiores que dicen paciente COVID-19, una característica de imagen que siempre es la misma, virus merilado, bilateral, periférico, basales, pero la imagen C y la imagen D hablan de otros organizaciones. Entonces tengo un paciente con neumonía y tengo un paciente con neumonía por influenza. Condiciones muy semejantes en las imágenes que se marcan bajo el entrenamiento del médico radiólogo se puede observar cuáles son las características, pero para que él pueda llegar finalmente bajo la característica imaginológica tiene que tener una clínica muy clara, es decir, que el médico tratante tiene que tener muy buena orientación con este paciente y con pruebas en el caso C, en el caso D con pruebas o pre-test de PCR negativas. Imágenes de múltiples planos muy importante, se deben de tomar planos coronales y sagitales para ver como lo hemos hablado a lo largo de la charla de que la lesión es una lesión cómo se extiende, a dónde se extiende, qué compromete, qué desplaza, qué modifica y cuál es la resolución o posible resolución que tiene. Dos componentes de imágenes diferentes, ustedes ven que hay una imagen un poco más suave, una imagen un poco más fuerte, volvemos a los mismos, un algoritmo de tejido blando, pero con ventana pulmonar y algoritmo de pulmón con ancho y nivel de ventana pulmonar. Aquí el doctor Lick decía que el ancho y nivel de ventana por una imagen de toras puede estar entre 1400 y 1700 en su ancho de ventana y en su nivel de ventana puede estar entre menos 400 a menos 700. Las condiciones son condiciones de entrenamiento visuales, son condiciones de pantalla, son condiciones de iluminación del área, lo que permite mejorar o no mejorar. Es decir, que mantengan siempre los rangos establecidos dentro de las unidades para las imágenes para que el componente imaginológico permita al médico reloj hacer su diagnóstico y a los médicos tratantes ver cómo sigue la extensión de la imagen o cómo se ha favorecido el paciente por el manejo. Estos son pacientes con tomografía previa y otras imágenes de baja y baja y dosis y ultralose dosis, imágenes que se pueden ver borrosas pero que para el médico tratante pueden servir en su momento para hacer simplemente un seguimiento, pacientes screening o seguimiento, pacientes oncológicos. ¿De qué se dispone? Además de la imagen de Tora simple, se dispone también de la posibilidad de hacer un TAP por tromboembolismo pulmonar. Se ha encontrado en una serie retrospectiva, no hay mucha experiencia porque esto es nuevo para todos, no hay mucha experiencia pero en un proceso retrospectivo se encontró que el 2.5% de los casos tenían confirmación de embolismo por tomografía pulmonar, ¿cierto? Sin embargo, la característica clínica principal para poder hacer un TAP por tromboembolismo en pacientes con COVID es tener un nivel de dímero de alteración y una clínica importante, pacientes con dificultad respiratoria, súbita, sin una condición quirúrgica antes del procedimiento, hacen pruebas desde el laboratorio de hímero D, se encuentra alto, prueba pre-test COVID alto, le hacen un protocolo de tromboembolismo y encuentran una lesión empeorando el diagnóstico o el cuadro clínico, ¿cierto? Bueno, entonces, lo que quiero decir con esta diapositiva es que se podría hacer un TAP por tromboembolismo pulmonar, pero si la condición del paciente es específica con un dímero de alto, no más. Entonces, la clínica nos indica que el paciente tiene una posibilidad de tromboembolismo, dificultad respiratoria, súbita, además, dímero de alto, tomografía computarizada, de angiotomografía computarizada de arteria pulmonar. Esa instrucción, disculpen, me voy a regresar, esa instrucción salió en la revista de enfermedades infecciosas de Lance. Bueno, ¿qué configuraciones o qué se debe tener en cuenta para un TAP de toras de rutina? Las instrucciones previas al escaneo, si se pueden dar instrucciones al paciente, la idea es minimizar el contacto con el paciente, se podría recurrir a una estrategia de dar la información al área que va a trasladar al paciente qué es lo que debe hacer durante el procedimiento, es ideal que el paciente, sería ideal que el paciente siguiera las condiciones respiratorias, sin embargo, vamos a tener pacientes en condiciones que no va a ver cómo controlar su respiración, entonces ahí tenemos que maximizar un protocolo, vamos a verlo más adelante, cómo maximizar la velocidad del protocolo, cómo colocar nuestro paciente, si en decúbitos, supino, los pies primero, cabeza primero, si puede subir los brazos arriba, no puede subir los brazos a la cabeza, si los brazos no se pueden subir a la cabeza, entonces los brazos se van a pegar, a maximizar al cuerpo, pegarlo lo mejor que se pueda y aumentar ciertas tasas en el protocolo para que el protocolo nos dé artefacto de endurecimiento como lo hemos manifestado antes. Tenemos que tener un campo de visión, lo que todos conocen como el fill-out view, yo siempre lo digo, es como si ustedes estuvieran abriendo la colimación, tienen que tener un campo de visión apropiado para incluir todo lo que tiene que ver con el tejido blando, no solo se van a circunscribir nada más al campo pulmonar, se tienen que incluir todo alrededor porque recuerden, siempre el paciente puede tener algo más y ese algo más puede estar en lo que ustedes pueden estar recortando si no hacen un campo efectivo. ¿Cómo se hace la descripción del escaneo? Entonces siempre se tiene que recurrir al topograma, un topograma AP y lateral. Se recomienda hacer siempre los dos para que las condiciones de miliamperaje automático sean las adecuadas, sean las mejores. Las condiciones, el equipo pueda modular la energía correctamente a ese paciente que está ahí, apropiado, decir que es un MA personalizado, lo podríamos decir, porque se incluye para cada uno de ellos, el equipo lo detecta por su ancho, por su lateral en sus pacientes y lo mejor es hacer un TAP en helicoidal, una tomografía en helicoidal en inspiración en la mejor posibilidad, ¿cierto? Y ahí se debe incluir a la velocidad y a la dirección que ustedes necesiten. En este caso, en el ejemplo, lo hablamos que puede ser desde los ápices pulmonares hasta las bases pulmonares. Siempre se ha dicho que un TAP de tora se va a hacer de glándula a glándula, es decir, de tiroides a suprarrenales, ¿cierto? En este caso, como vamos muy específicos, si no sabemos qué es lo que el paciente tiene, no tenemos un pre-test de glándula a glándula, de tiroides a suprarrenal. Pero si ya tenemos un pre-test, podríamos circunscribirnos nada más al campo pulmonar, como si hubiera un tora de alta resolución. Estos serían como los parámetros y el área del que se debe tratar. Las que están en la línea azul nos indican. En el lateral faltó un poquito bajar un poco la línea, en la imagen B, faltó bajar un poquito la línea azul inferior, un poco más de campo pulmonar, en el caso de que no tengamos un pre-test importante en este paciente, que ahí están como las condiciones iniciales. Entonces, tener un plano AP y lateral con estas energías, aquí hablan de energía de miliamperaje de 10, hay condiciones que pueden cambiar dependiendo de su equipo para que la imagen mejore, y tener una imagen con características de ancho nivel de ventana correcto. esta sería una manera de cómo la posibilidad de cómo estaría en nuestro paciente acostado, primero pies y luego cabeza, cabeza, pies. Es indiferente, es muy importante que se minimice el paciente en el contacto con todos, sin embargo, siempre va a haber que desinfectar todo el equipo después de uno de estos procedimientos, ¿cierto? Aquí está señalado en amarillo en uno, como el primer topograma que se realiza, y en amarillo también que dice 2T, que sería con las instrucciones de voz, eso depende del paciente que tienen ahí, si sigue instrucciones, no sigue instrucciones y la posibilidad de que lo haga, ¿cierto? Esta nuevamente, aquí cómo es aplicable a nuestro sistema de General Electric tomografía, cómo se puede visualizar, cómo el filo y el campo pulmonar están cubriendo todo lo que es el tejido blando en ambas imágenes, en el AP y en el lateral. Condiciones importantes y parámetros de importancia con respecto al protocolo. Las recomendaciones que GE o General Electric hace son solo, se quedan en recomendaciones, recuerden que habíamos hablado, cada servicio de radiología tiene que manejarse con su protocolo, ¿cuál es el protocolo estándar? El protocolo de neumonía para TAT de TOR es simple para neumonía, hacer el seguimiento masquimizando la resolución. Entonces, aquí hablamos de un protocolo en helicoidal con posibilidades de espesor de corte de 5, recuerden que depende de su equipo más adelante, también vamos a ver una diapositiva donde dice, mire, si usted tiene este equipo puede utilizar estas herramientas, recomendaciones de miliamperaje automático, si usted tiene herramientas de algoritmos iterativos en su equipo, utilícelos, porque así maximiza o minimiza, maximiza las condiciones del protocolo y minimiza las condiciones de radiación en el paciente, es decir, que si usted tiene algoritmos de reconstrucción iterativos que en nuestros equipos se llama ACRB, nos van a ayudar, nos van a permitir bajar las dosis de radiación en los pacientes y maximizarlo con la cobertura también de detectores, entonces en la flecha que está inclinada en ángulo, estamos hablando de una cobertura de 20 milímetros con un espesor de corte de 5, con un PIS de 1.375 y es aquí donde yo les quería decir que es ahí donde ustedes pueden ayudar a maximizar la velocidad del procedimiento o disminuirlo, dependiendo de las condiciones respiratorias del paciente, podríamos decir que nuestro protocolo es un poco más largo, nuestro protocolo es un poco más lento en tiempo, entonces el PIS toma totalmente relevancia e importancia en nuestros protocolos y recuerden cuando ustedes maximicen la velocidad de su procedimiento, es decir, coloquen un PIS mayor a un valor a uno, ustedes pueden recurrir a técnicas alternativas para volver a recuperar la resolución, la resolución espacial que se pierda por velocidad, entonces es decir, vamos a lo que se llama la interpolación que si nos volvemos al concepto de interpolación es aumentar los píxeles en las imágenes para que mejore la calidad de la resolución y lo otro maximizar también el miliamperaje automático y cerrar un poco el rango, no permitir que el equipo module tanto en ciertos rangos inferiores para que la imagen o la energía que se utilice sea la más alta, es importante saber cuáles son los algoritmos de reconstrucción, pues aquí en esta diapositiva se recomienda algoritmos de reconstrucción para pulmón y mediastino con reconstrucciones iterativas que pueden modular dependiendo de las condiciones del espesor de corte que se tenga, dependiendo de su espesor de corte se puede aumentar o disminuir la dosis de radiación y los espesores de corte que se van a usar recuerden siempre se va a utilizar protocolos de volumetría si se utilizan protocolos de volumetría tienen que tener condiciones en su estudio que permitan posteriormente reconstruir y aquí quiero llamar la atención en el espesor de corte que dice de 1.25 y su intervalo dice 0.625 es decir que tengo una interpolación del 50% maximizando los píxeles en la imagen en un 50% mejorando la calidad de la imagen en un 50% pero además de eso me va a permitir unas reconstrucciones multiplanares en coronales sagitales oblicos o cualquier otro plano que ustedes requieran para las reconstrucciones y mejorar la calidad de las imágenes para el médico radiólogo entonces toma relevancia en un protocolo que inicialmente se piensa como un protocolo simple fácil hacerlo desde los ápices pulmonares hasta las bases pulmonares con dos algoritmos mediastino y pulmón pero toma relevancia en las condiciones de espesor de corte de cobertura y algoritmo de reconstrucción y las posibilidades de intervalos aquí hay algunos parámetros de reconstrucción importantes estos parámetros de reconstrucción dependiendo del equipo si ven en la parte superior dice cobertura detector de 80 de 40 de 40 milímetros para ciertos equipos nuestros como el 660 el 670 el 680 todos estos equipos y otros equipos con 20 milímetros y 10 milímetros que significa eso depende de su equipo usted puede utilizar su protocolo como lo necesite usted puede tener un equipo con un dos detectores cuatro detectores ocho detectores dieciséis detectores treinta y dos seventa y cuatro ciento veintiocho doscientos cincuenta y seis dependiendo de su equipo usted puede tener una posibilidad de un protocolo maximizando toda su fuerza y su ponencia técnica con respecto a entonces todos hacen referencia a qué espesor de corte puede utilizar qué pitch puede utilizar qué reconstrucción o kilo kilo kilovoltio puede utilizar qué miliamperaje puede estar modulando para que el equipo autodetecte la energía personalizada de ese paciente para además de eso también qué tipo de calibraciones se utilizaron anteriormente es decir ahí hablamos por ejemplo de un fantoma en la parte inferior fantoma de body treinta y dos qué tipo de calibración se hizo estándar para hacer las mediciones radiológicas y osimétricas de estos pacientes y también qué algoritmos de reconstrucción qué algoritmos iterativos tiene el paciente tenemos en el protocolo para maximizar su energía entonces es importante aquí y el mensaje importante sería conozca su equipo sepa qué equipo de G tiene usted si es un equipo de cuatro ocho dieciséis qué tipo de detectores tiene cuando usted ya sabe qué tipo de detectores tiene es qué algoritmos de reconstrucción puede utilizar cómo lo va a maximizar el espesor de corte cómo va a mejorar la velocidad la velocidad de su procedimiento qué PIS va a utilizar dependiendo del PIS que utilice pues simplemente ya usted dice con esto para mí obtengo la máxima y maximizo la más resolución en nuestro paciente en nuestro procedimiento para mejorar la calidad de las imágenes en nuestro paciente aquí hay algunos parámetros de reconstrucción aquí hay algunas indicaciones que se dice si usted ha utilizado un algoritmo de pulmón o de hueso dice Lung y Bon esto es un algoritmo que uno dice pero por qué va a utilizar un algoritmo de hueso en una reconstrucción de pulmón entonces el doctor Lee lo describía en su formato en su libro decía recuerden podemos utilizar algoritmos de reconstrucción altos que nos hagan una marcada diferencia que tenga un filtro de realce alto para poder ver la cobertura y la diferencia entre una estructura y otra maximizar la resolución espacial entonces son recomendaciones que se hacen cierto utilizar algoritmo de pulmón o algoritmo de hueso para cualquier equipo puede ser desde el más pequeño hasta el más alto el ancho el nivel de ventana las mismas características para cualquier equipo desde el más pequeño al más grande deben mantenerse esas condiciones y la reconstrucción es iterativa es lo mismo los espesores de corte se juega con ellos ya si dependiendo de qué característica de equipo se tiene cierto si se tiene un equipo con características de detectores más altos 64 128 256 o llevado a 512 podemos hablar de espesores de corte un poco más bajo estos para las reconstrucciones iniciales porque para las reconstrucciones finales para poder hacer imágenes coronales agitales para ver la extensión de cualquier lesión o de la lesión COVID-19 en este caso podría ser tenemos que tener imágenes de volumen y esas imágenes de volumen las obtenemos como se ve demostrado en las diapositivas anteriores en estas las obtenemos reconstruyéndolas prospectivamente o retrospectivamente es decir también hablábamos de interpolaciones muy bien ¿qué más tenemos entonces? tenemos esto es una imagen esta imagen yo la tomé de alguien de México es un equipo nuestro General Electric como hicieron la cobertura para disminuir la infección alrededor es atenuar un poquito el campo ¿cierto? entonces los pacientes llegan como en ese espacio y en ese mismo espacio se opta por realizarlo entonces recuerden el mensaje que está acá es conozca a su equipo mire la calidad de las imágenes que usted puede tener con su equipo siguiendo las condiciones puede ser de la misma compañía o las mismas condiciones técnicas que el radiólogo haga proteja si usted proteja el equipo maximice todo para que las imágenes que se obtengan puedan hacer ayudar al médico radiólogo a hacer un diagnóstico diferencial con respecto a esto ¿cierto? entonces si uno mira esta imagen uno dice ok el equipo se va a infectar con nuestros pacientes ahora ¿qué vamos a hacer? entonces dice bueno mire hay unas recomendaciones usted puede irse al manual del operador de referencia técnica nuestro y ahí siempre hay un apartado que dice mire maneje la limpieza de su equipo de esta manera sin embargo el personal de desinfección o de limpieza tienen protocolos de bioseguridad que dicen lo vamos a utilizar de esta manera la agencia de protección ambiental EPA en Estados Unidos hace una recomendación ahí está la página clean y health care punto com y en la parte superior también hay otra otra dirección electrónica en la que se puede acceder y buscar cuáles son las recomendaciones que ellos hacen para hacer la desinfección ¿cierto? sin embargo todo departamento de radiología que ya esté involucrado con el tema de COVID que suponemos que son todos debe tener un protocolo de bioseguridad para su personal y también tiene que tener un protocolo de limpieza de desinfección para sus equipos se debe limpiar absolutamente todo gantry mesa consolas teclados ratones ¿cierto? y las personas que han estado cercanos o en contacto con el paciente a tener un protocolo maximizando su seguridad algunas referencias o enlaces que se tomaron para esta presentación se utilizó esta referencia del Ministerio de Sanidad de China también se utilizó la página del RCNA el PUTME del RCNA para pacientes con enfermedades por COVID-19 se utilizó también la página de CERAN la página del Colegio Americano de Radiología la página del Colegio Británico de Radiología para esta presentación bueno finalmente recuerden el mensaje es conozca el equipo maximice las imágenes enseñe las mejores imágenes a su médico radiólogo haga equipo de trabajo con él desempeñese de la mejor manera hagan un buen equipo de trabajo eso es primordial y después de eso ustedes van a tener el mejor resultado no solo para pacientes COVID-19 sino para cualquier enfermedad pulmonar bueno muchísimas gracias este webinar va a estar disponible en el cursos online ahí está la dirección electrónica va a estar disponible de manera gratuita hasta mediados de este año mitad de año junio pueden acceder a él este webinar tiene un foro al final van a ver manera de que ustedes hagan preguntas de que ustedes nos envíen las preguntas se las vamos a responder adecuadamente y en la mejor posibilidad también hay un grupo de profesionales alrededor de esto siempre dando la mejor información con respecto a esto y bueno aquí es cómo cómo llegar a nuestra plataforma online entonces aquí está como el paso a paso dice en el en el uno dice cómo debemos de ingresar dónde debemos de ingresar al foro de preguntas ustedes buscan el foro en el uno luego en el dos cuál es la modalidad en la que ustedes quieren ingresar en este caso en mi caso es tomografía se puede acceder a cualquier otra área resonancia mamografía hay muchas áreas hay muchos cursos importantes y que se pueden deleitar de manera académica de una manera impresionante el caso tres sería entonces simplemente aquí que es una que se llama cadena del bien así lo hemos llamado nosotros cómo cómo nos hemos reunido un grupo de profesionales hacer muchísimas cosas alrededor para poder mejorar todo con respecto a todo esto nuevo que nos está sucediendo cierto dice nuevos tópicos y nuevos tópicos pero nos va a llevar al punto 5 que es donde escribe tus preguntas y darle guardar y nos esperan que nosotros vamos a hacer un 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 vamos a hacer un grupo de expertos vamos a resolver todo lo que son las preguntas que esto estamos atentos muchísimas gracias este es el grupo de educación de general electric estamos contentos de poder hacer esta reunión para ustedes de que hayan aprendan algo de que refuercen algo de que conozcan algo muchísimas gracias y espero que estén muy bien una feliz tarde para todos vamos a ver